Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Como resultado de la investigación y de los operativos de seguridad que se implementan en la capital guatemalteca, investigadores de la División de Información Policial reportan cuatro capturas y la incautación de un arma de fuego, ya que presuntamente realizarían un asalto a un comercio, lo cual fue evitado gracias a la pronta acción de la Policía Nacional Civil. El bulevar principal de la colonia Justo Rufino Barrio, Zona 21, fueron capturados Luis Miguel Muñoz Pérez, de 22 años, alias El Flaco, Brian Javier Figuero Asente, de 26, alias DJ, y Osman Armando Reyes Ayala, de 36, quienes se conducían a bordo de un automóvil, donde llevaban una pistola con dos cargadores, 17 municiones y varios teléfonos celulares. Estos individuos presuntamente pertenecen a una estructura criminal, la que se dedica al robo y saqueo de negocios, asalto a camiones repartidores, lo cual está siendo investigado por la Policía Nacional Civil. Derivado de esta acción, también fue capturado Ender Vinicio Zamayoa Revolorio, de 32 años, quien al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga en un automóvil que, según indicaron los captores, este vehículo ha sido utilizado en asaltos registrados en la calzada Atanasio Azul y Avenida Azul. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.